Este encuentro se desarrolló con docentes para poner en práctica las herramientas tecnológicas en sus escuelas de educación media técnica y también universitario. En muchas escuelas del país ya están poniendo en práctica la tecnología educativa como una herramienta de enseñanza necesarias para el aprendizaje. Vamos a tener también competencias de aplicaciones móviles como herramientas de aprendizaje. Esta es una actividad que va a durar dos días. Esta mañana y en este día va a estar el Ministerio de Educación brindando y proyectando todo aquello que nosotros tenemos como herramienta en nuestras aulas digitales móviles en nuestros centros educativos de secundaria. Muchos estudiantes ya andan con aplicaciones móviles, haciendo uso de la metaverso, que no es más que la tecnología del mundo globalizado. De intercambio y de reflexión sobre la importancia de la tecnología educativa para todos los aspectos de la vida académica de las instituciones que están dedicadas a la educación en Nicaragua. Y de manera presencial tenemos más de 200 protagonistas, donde tenemos padres de familia, estudiantes, tutores virtuales, que son los que tienen que ver con todo el engranaje desde los centros tecnológicos, desde los centros educativos del MINED y desde las universidades. Este encuentro se desarrolla por dos días en la Universidad Nacional Politécnica, Antenor Peña Solano, Crónica TN8.